Durante años, muchos migrantes africanos han intentado llegar a Europa a través de esta playa, pero nunca habían sido tantos. Al menos 5.000 llegaron en un lapso de 24 horas, el mayor número registrado en un solo día. La mayoría de ellos, hombres jóvenes marroquíes. Pero también hay muchas mujeres y por lo menos mil niños. Algunos de los migrantes nos cuentan por qué han decidido emprender un viaje tan riesgoso. Cuando no tienes nada de dinero, pero tienes que pagar el alquiler y tienes que ocuparte de tus hijos y de tus padres, no queda espacio para el miedo. Como puede ver, toda la gente joven quiere dejar el país porque no hay empleo. ¿No le tienes miedo al mar? No, no tengo miedo. Si me quedara aquí tendría miedo. Tengo que marcharme para salvarme a mí mismo. La playa a la que intentan llegar está en el enclave español de Ceuta, que hace frontera con Marruecos. Geográficamente pertenece al norte de África, pero es parte de la Unión Europea. Durante mucho tiempo ha sido el destino de muchos migrantes que buscan una vida mejor. La mayoría de los que han llegado los últimos días a Ceuta lo hicieron nadando a lo largo de la costa marroquí o utilizando botes inflables. Una de las pocas alternativas para llegar a Ceuta es escalar este muro de 10 metros de altura. España levantó esta valla para cerrar la ruta terrestre. Sin embargo, esto no ha impedido que muchos migrantes hayan probado suerte a lo largo de los años. Según el gobierno español, cientos de personas consiguen entrar cada año a Ceuta, pero muchos son deportados a sus países de origen ya que carecen de derecho o asilo en la Unión Europea. La mayoría de los que llegaron los últimos días serán devueltos a Marruecos. Según medios de comunicación, la policía marroquí habría permitido el desplazamiento de un gran número de personas en respuesta a un conflicto diplomático con España. Las autoridades españolas afirman que ya han llegado a un acuerdo para devolver a los inmigrantes y que ahora están reforzando la seguridad para evitar que sigan viniendo.